¿Qué? ¿Vas a dormir a la dora? Dile pues, dile que se duerma. Dile que se duerma a la dora, pa. El hielo de esquina. Oh no. ¿Y el hielo de esquina en el hielo? Sí. Hielo, sí. ¡Chom, chom! ¡Chom! ¡Chom! ¡Chom, chom! ¡Chom, chom, chom, chom! ¿Estás viendo el reloj? Ya. Mi champa es de 10. 10 champa. ¡Ay! ¿Qué, Dora? Yo estoy en el champa de Dora. Sí, me está viendo Dora, grampa. Así no. Así no, ok. Así no. ¡Así no! ¡Chao! ¡No, no! ¡Ay, cae! ¡Que cae, Dora! ¡Ahora cae, man! ¡Ay! Bueno, pues vamos a comer, Jai. ¡No! ¿Cómo no? ¡No! ¡No! ¡Huevito! ¡No! ¡No! ¡Si! ¡No! ¡No! ¡Ahí la apoyaste! ¡Ahí se detiene, Dora! Gracias por ver el video.